Ustedes han llegado justo en el momento en que nos estamos mogando. Pero abuela, ¿dónde vamos a vivir? ¡Esta pesadilla! Nos vamos a la comisaría ahorita. Pero primero guárdame todo. ¿Tú te imaginas si la gente cree que yo estoy metida en esa farsa? ¡Me voy presa! ¿Quieres eso para tu amiga? ¡No, no, no! ¡Ya pues! ¡Recién comienza! Alguien tiene que detenerlo porque el mal nunca gana, Roberta. Alguien tiene que detenerlo. Estamos hablando de la hija no reconocida de Emilio Concha. ¿Emilio Concha? ¿Pero quién es el que la hace? Muchachos, para llegar a Montemiño como hago de acá. ¡La vaga! ¡Los otros conchas! Hoy, inmediatamente después, es superada por América.